Bueno, muy buenos días, un gusto saludarles a ustedes. Gracias por acompañarnos. Estamos hoy para hacer el anuncio, una conferencia de prensa, de algo que en realidad ya el sector, especialmente el sector de alimentos, ya viene celebrando desde el año pasado, final del año pasado, la concreción. Y es que este año Paraguay va a participar nuevamente en ANUGA, que es la mayor feria internacional de alimentos del mundo. Me acompañan los directivos de la Cámara Paraguayo Alemana, en este sentido, en este año, esta es una feria que se da cada dos años, es la mayor feria de alimentos del mundo, pero este año tenemos la particularidad que Paraguay va a ser país socio. Eso significa que ha pasado por un proceso de selección que le permite ser país socio y esto ha sido también una fuerte inversión del Gobierno Nacional, de manera a poder tener un destaque especial en toda la feria. Es una oportunidad en la que Paraguay va a poder tener un stand mucho más ampliado, vamos a tener participación en tres distintos sectores, en el sector cárnico, en el sector de los diferentes tipos de carnes, vacuna, aviar y porcina, en el otro sector también de alimentos finos y saludables, y en el sector de productos lácteos. Es una feria que me voy a dejar a los representantes de la Cámara Paraguayo Alemana, que son los representantes de la feria en Paraguay, que hay más detalles de la feria. Pero quiero decirles que para el sector alimenticio en el Paraguay, Paraguay siendo uno de los mayores exportadores del mundo de productos alimenticios, ha tenido durante mucho tiempo una participación muy exitosa, en un promedio de 20, 25 empresas en cada participación, cerrando negocios en total por unos 80 millones de dólares aproximadamente en cada feria. Este año pensamos que vamos a superar esa meta ampliamente. Y también tenemos ya la confirmación de la asistencia del señor presidente de la República, con lo cual el Paraguay va a estar representado por su propio presidente, y quien les habla, vamos a tener la oportunidad de dirigirnos a un selecto grupo de empresarios, compradores, vamos a hacer la presentación de la marca país allá, vamos a tener también la noche paraguaya con degustación de nuestras delicias, y va a ser una oportunidad única con una agenda muy fuerte, con medios de comunicación, con grandes compradores internacionales, y donde las empresas que han confirmado su participación van a tener este año, digamos a Paraguay como estrella de la feria, y eso nos tiene a todos muy entusiasmados, muy contentos, y le quiero agradecer al presidente de la Cámara y a su director por todo el acompañamiento que nos han dado para hacer posible que Paraguay sea socio en este evento, sea el país, digamos, invitado en especial, y decirles que esto va a ser en el mes de octubre, y que además vamos a estar participando a través de Rediex, con los diferentes sectores que mencioné antes, con una agenda previa también, para poder potenciar que durante las ruedas de negocios, nuestras empresas tengan las mejores posibilidades de concretar negocios para el futuro inmediato, porque en realidad se cierran negocios ya en forma rápida en esta feria. Para nosotros es un orgullo, estamos felices, queremos entusiasmarles, quizás a más empresarios a que se sumen, y decirles que, cierro diciendo que Paraguay va a estar en la vidriera principal del mundo, y como país anfitrión de la feria, como país socio es el título que se le da, teniendo una oportunidad única que queremos aprovecharla al máximo. Así que un orgullo para el Ministerio de Industria y Comercio, en nombre de la Presidencia de la República también, darle este apoyo al sector de la industria paraguaya de alimentos en cada uno de sus subsectores. Una participación como Country Partner en la NUA no se consigue sin mucho trabajo, nosotros sabemos eso, o sea que eso es un mérito que el Ministerio de Industria y Comercio puede anotarse, demuestra que la institucionalidad de nuestras instituciones, de nuestros ministerios está funcionando, y estamos muy felices de que Paraguay pueda tener esta oportunidad, también como empresarios, porque sabemos que Paraguay, con tierras fértiles, condiciones climáticas excelentes, puede producir mucho más alimento de lo que se consume localmente, y la incorporación de divisas, la atracción de inversiones, es algo que va a ayudar definitivamente a superar el nivel de pobreza que tenemos en algunos estamentos de la sociedad. En el país y en este sentido, ya en las últimas ediciones siempre hemos apoyado la presencia del Paraguay y de las empresas paraguayas allí en la feria, y también en este año, especialmente entonces, que tenemos tanta más visibilidad, que nos va a dar esta feria, no solo en Alemania, pero también en un sentido global, porque el 90% de los expositores en Nenuga son internacionales, y el 75% de los visitantes también son internacionales, así que allí tenemos realmente una plataforma global para posicionar al Paraguay, además la feria en este año tendrá el foco de encontrar soluciones para la alimentación de una creciente población mundial, se buscan soluciones, y yo creo que como Paraguay cabemos muy bien en este perfil y en este tema, como es un Paraguay un país que quiere alimentar al mundo, así que nosotros podríamos mostrarnos como una parte de esta solución, así que la Cámara va a trabajar en aumentar la visibilidad del Paraguay en la feria, vamos a organizar igual un evento especial allí en la feria, vamos a ver juntos qué publicaciones podemos desarrollar para hacer visible al Paraguay y a todas las empresas que estén allí presentes.